¿Qué pasa con la señora Keiko Fujimori? 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 De todas maneras yo tengo que plantearle la pregunta que la gente percibe, digamos, tengamos que distinguir si en efecto es un movimiento justificado, filial y basado en una situación médica, o por el contrario también hay aquí un aprovechamiento político que puede tener dos variantes, que el expresidente sea indultado y de repente encuentre una mejoría de salud que lo permita volver a la política, no obstante que ustedes han negado esa eventualidad, y lo segundo que en efecto, desde el punto de vista de la opinión pública, esta causa de todas formas obtiene mayoría. La gente tiende, como es natural, a tener un acto de humanidad, y en cuyo caso en realidad usted resultaría siendo favorecida pensando sobre todo en las próximas elecciones. Y tan indiciaria es la cosa que hemos visto la reacción del doctor Alejandro Toledo, que evidentemente ve una vez más la posibilidad de una competencia subida a futuro, si es que ocurriera esta eventualidad. Discúlpame lo largo de la pregunta, pero en definitiva son dos cosas que la opinión pública quiere que sean esclarecidas. Sí, Raúl, bueno, primero saludar su regreso a RPP, estuvimos muy preocupados por su salud y nos alegra mucho tenerlo nuevamente aquí en el estudio y escucharlo todos los días. Muchas gracias. Yo entiendo que el tema de mi padre genera pasiones, porque se trata también de un expresidente de la República. Sin embargo, el pedido que estamos haciendo es un pedido humanitario, es un indulto humanitario basado en registros y, digamos, exámenes médicos de un historial clínico largo y difícil para Alberto Fujimori. Y que no puede estar de ninguna manera influido por simpatías o antipatías políticas. De ninguna manera. Este no es un análisis de su gestión, no es un análisis si hizo bien o mal las cosas, no es un análisis si la sentencia fue dada bien o mal, no. Este es un análisis clínico, médico y esperamos que sea visto desde el punto de vista humano. Frente a la preocupación que usted me ha planteado de que esto sea un aprovechamiento político de parte nuestra, de ninguna manera. La salud y la vida de Alberto Fujimori para nosotros, sus hijos, no es un objetivo político. Nosotros estamos pidiendo el indulto humanitario para que mi padre recupere su salud ya bastante deteriorada. Y con referencia, digamos, a que esto genera polarización, yo desde ya agradezco el apoyo mayoritario de cerca de un 70% de la población que en sus corazones han indultado ya a Alberto Fujimori. Keiko, pero usted no es sólo la hija de Alberto Fujimori, es una excandidata presidencial que tuvo un volumen muy importante de votos y es una congresista de la República. O sea que no puede soslayar las consecuencias políticas que tendría un indulto o por el contrario, una negativa de esa solicitud que ustedes han presentado ayer. ¿Cuáles cree usted que serían, en cada caso, las consecuencias políticas que inevitablemente tendrá la decisión presidencial? Sabemos, y en mi caso sé diferenciar muy bien mi rol de hija que del líder político. Y hacemos este pedido de indulto, en nuestro caso los hijos Fujimori Uchi, mis hermanos Kenji, Hiro, Sachio, como hijos, como creo que haría cualquier familia peruana que está preocupada y que ama a su padre y que es un paciente con cáncer. Eso parece evidente, Keiko, pero independientemente de cuáles sean los sentimientos de ustedes, se producirán consecuencias políticas. Yo le pido que distinguiendo su papel de hija y de política, desde el punto de vista político, analice usted esas consecuencias. Desde el punto de vista político, voy a repetir también lo que dije ayer, sabiendo distinguir este rol, entendemos perfectamente cuál ha sido la responsabilidad que nos ha dado la población en la última elección. Y es el de ser oposición, que venimos actuando desde el día siguiente de la elección. Nuestro grupo político, la bancada y quienes representamos al Fujimorismo, venimos señalando, por supuesto con respeto y también con responsabilidad, pero venimos señalando los errores que pueda cometer este gobierno. Y más allá del resultado, que nosotros como hijos esperamos que sea favorable, seguiremos actuando de la misma manera. Nuestra actitud, nuestro rol y nuestra responsabilidad de ninguna manera va a variar. Yo entiendo que esta decisión es una decisión difícil y esperamos que el presidente Humala tome esta decisión con el desapasionamiento, con el sentido humano que las grandes decisiones exigen a los líderes y a los gobernantes. Sin duda hay además un clima político importante que hay que tener en cuenta. Señora Fujimori, solicitar un indulto es solicitar el perdón. Usted en la campaña presidencial pidió perdón por los actos cometidos por su padre, pero a quien no hemos escuchado en esta solicitud de indulto es a su padre. ¿Él estaría dispuesto a pedir perdón por los actos que se cometieron en su gobierno? ¿Es algo que lo ha evaluado? Presidente, presentar una solicitud de indulto humanitario no exige ni pone como condición que la persona tenga que pedir perdón. Sin embargo, quiero recordar a la opinión pública que en una de las audiencias del proceso de mi padre, él pidió disculpas por sus excesos. ¿Y cuál fue la respuesta de alguno de los abogados de ONG? Dijeron, no, está muy tarde, está fuera de tiempo. Yo he conversado con él, seguramente más adelante él no tiene problemas de volver a hacerlo, pero vuelvo a repetir, esto no es una exigencia ni es un requisito para poder presentar un indulto humanitario. La presentación del indulto está basado en certificados médicos. Hemos traído y hemos presentado las cinco patologías en las que se demuestran... Pero quizás no es un requisito técnico, pero sí es un requisito ético, si se quiere. Sí, vuelvo a repetir, mi padre ya lo hizo. Lo hizo de manera espontánea, sin que nadie se lo pidiera, de una manera noble, y cuál fue la respuesta de muchos, era que era extemporánea. Entonces, sí, seguramente más adelante él lo hará, pero esa es una decisión de Alberto Fujimori. Bueno, entonces tenemos todo el planteamiento médico por un lado, ¿no es cierto? Y eso a ver si nos hace un recuento a usted de que exactamente, que es lo que dicen finalmente ya todos los análisis y conclusiones. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo en realidad tiene que ver con esta discusión que también se ha planteado. Es decir, bueno, el caso del señor Fujimori es especial porque él no está en una prisión común y corriente. Él está gozando de una situación muy especial, ¿no es cierto? Y en consecuencia puede ser tratado en ese sitio, puede pensarse también en un arresto domiciliario, ¿no? Sin que necesariamente tenga esta carga polémica finalmente del indulto. A ver, primero me gustaría detallar, Raúl si me lo permite, los certificados que hemos ingresado con el pedido de indulto humanitario. Se han presentado todas las patologías y como se demuestra en los exámenes médicos, Alberto Fujimori es un paciente con cáncer. No está en estado terminal, no está moribundo, nunca lo hemos dicho, pero es un paciente de alto riesgo con cáncer, que además tiene otro tipo de enfermedades. Alto riesgo quiere decir que allí podría extenderse ese cáncer. Ese es uno de los riesgos y lo ha dicho el doctor Postigo, lo ha dicho el doctor Sánchez, que uno de los riesgos es que haya metástasis, no solamente por la debilidad y por la recurrencia. El problema del cáncer de mi padre es que ha tenido cinco cirugías, cuatro de ellas en los últimos cinco años. ¿Y qué muestran a las patologías? Que el primero en el año 97 fue carcinoma epidermoide in situ, el segundo fue carcinoma microinvasor, el tercero fue una displasia severa, el cuarto fue una displasia leve igual que el quinto. Las displasias son lesiones precancerígenas. Estamos también presentando los informes médicos, por ejemplo, de la Junta Médica, en la que firman ocho doctores del INEM que se presentó en el juzgado de Chile, en la que señalan que Alberto Fujimori es un paciente con cáncer en la lengua operado y recurrencia tratada con alto riesgo de recidiva. Entonces, estos no son inventos de la familia o del grupo político, no. Estos son papeles concretos de hechos reales en la que hemos basado el pedido de indulto. Con referencia a las condiciones carcelarias de mi padre, sí, escuché algunos comentarios de que él estaría en un lugar cómodo. Yo creo que acá no se trata de comunidad o de amplitud. El local penal Barbadillo es un local que se designó para Alberto Fujimori en su calidad de expresidente y por medidas de seguridad. Pero el problema no es si es que el sitio es amplio. El problema para una persona detenida, en este caso mi padre que está solo, es el aislamiento celular y el otro problema es la privación de la libertad. No importa si el sitio es amplio o grande, el problema es que él está privado de la libertad. Y esa privación de la libertad ha hecho que el cáncer sea recurrente y que los tiempos de la regresada del cáncer, por decirlo de una manera coloquial, se han ido acortando. Y eso es lo que nos preocupa a la familia, lo que nos ha preocupado a los hijos y lo que nos ha motivado a convencer a mi padre de hacer esta solicitud. Por supuesto también viendo la buena señal, digamos, la buena voluntad de parte del presidente de la República cuando él señala que él está a la espera de que la familia presente esta solicitud. Y yo quería preguntarle precisamente sobre la actitud de su padre en relación a esta solicitud. Es evidente que el estado de ánimo tiene una influencia en las personas que sufren una enfermedad, a cualquier enfermedad. Me imagino que si él está de acuerdo, en fin, eso le hará una ilusión y puede tener una mejoría. Pero ¿está de acuerdo? Porque se ha dicho que él nunca solicitó ni quiso pedir el indulto. La solicitud de indulto la hemos firmado los hijos. Nosotros hemos convencido a mi padre. Hemos hecho esta solicitud con su consentimiento. Él está de acuerdo y claro, obviamente, ahora también tiene ilusión de poder obtener su libertad para recuperar su tan deteriorada salud. Eventualmente, si se encontrara esta fórmula de reclusión domiciliaria, ¿ustedes la aceptarían? Tendría que haber un cambio de ley, Raúl. Entonces, entendemos que en estos momentos no se puede dar. Pero nuevamente regresamos al problema que viene a generarse por la privación de la libertad, que en el caso de una detención domiciliaria tendría también los mismos efectos. Aunque usted no lo quiera reconocer, este es un tema político. Y como bien decía Guido, porque su padre es expresidente, pero también porque ustedes son la segunda minoría en el Congreso. Y van a haber negociaciones, señora Fujimori, en el sentido del indulto. Y van a ir desde el apoyo a ciertos... Gracias. ¿Cuál es la posibilidad que planteaba Raúl de un arresto domiciliario? Porque el arresto domiciliario no se da para personas sentenciadas, se da para personas procesadas. Y mi padre está cumpliendo varias sentencias. Entonces, entiendo que habría que haber un cambio de ley. Yo he escuchado y agradezco las diferentes posiciones más allá del fujimorismo. Valoro muchísimo el respaldo que esta solicitud está teniendo. Y una de las propuestas... Lo que está pasando en el país es que se está haciendo un esfuerzo para comprender la dimensión del problema y al mismo tiempo que este sea, de alguna manera, un signo que nos permita a los peruanos una reconciliación. Esa es la importancia política que tiene, más allá de alianzas o aproximaciones. Sí, Raúl, yo creo que un posible indulto a mi padre puede ser el inicio de un proceso de reconciliación que va a ser largo, por supuesto, y que tiene que pasar por muchas cosas. Yo creo que nos ha hecho daño el hecho de que se hayan flexibilizado las normas, que se hayan dado beneficios penitenciarios a terroristas, el que se esté dando reparaciones a través de la CBR a sentenciados por terrorismo. Pero creo que podríamos empezar, sí, un camino real de reconciliación, siempre y cuando empecemos a analizar las cosas con menos apasionamiento político. Si usted hubiera sido presidenta, ya le hubiera conseguido el indulto a su padre, que fue un tema que estuvo en la campaña todos los meses que duró esta, la campaña presidencial del 2011. Mi gran aspiración para ser presidenta de la República era servir a mi país y hacer de nuestro país un país grande, en crecimiento, en que las desigualdades se disminuyan y en que las poblaciones, sobre todo las más aisladas, las más apartadas, pues reciban los beneficios reales del crecimiento. Mi aspiración para ser presidenta de la República no era para beneficiar a un familiar. Y entiendo y saludo que el presidente Humala esté teniendo esta misma actitud. Hoy la elección ya pasó y hoy mi padre está enfermo de cáncer con una recurrencia terrible. Hemos solicitado el indulto y no soy yo que tenga que tomar una decisión, sino es otra persona muy ajena a mi familia. Kiko, permítame cambiar de tema porque creo que ha quedado, salvo que ustedes piensen lo contrario. Yo tenía una pregunta adicional. ¿Qué dice la carta personal que le ha enviado al presidente de Antumala? ¿La va a hacer pública? Porque creo que sería saludable en ganas de la transparencia conocer esa carta. Usted dice que hay una carta personal que acompaña la solicitud del indulto. Sí, bueno, no tendríamos problema. Es una carta, digamos, informativa, con reflexión, informando sobre el tema de la salud y haciéndole una invocación, a que, vuelvo a repetir, que él tome una decisión desapasionada, con sentido humano, entendiendo que las grandes decisiones así las exige a los mandatarios. Kiko, aún cuando comprendo que en las últimas semanas usted haya estado absorbida por el tema del indulto, por, en fin, seleccionar toda la información médica que han presentado, no puedo omitir preguntarle por cómo ve usted como congresista desde el Congreso y como jefa de un movimiento político importante como Fuerza 2011, la actualidad del país. Guido, ya no soy congresista, soy excongresista, al igual que usted, pero, sí, yo me reúno con mi grupo político semana a semana. Nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en Quiteni, nos ha preocupado muchísimo la falta de una estrategia de decisión política. Por otro lado, escuchamos al presidente de la República pidiendo al Congreso que se debata la ley de negacionismo. Yo creo que para resolver el tema del terrorismo no pasa por la ley de negacionismo, creo que pasa por tomar la decisión de enfrentar a los terroristas que tanto daño nos han hecho. Para poder enfrentarlos se necesita una estrategia integral como la que utilizó Alberto Fujimori, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que tiene que ver con la presencia del Estado, la reorganización de los comités de la autodefensa, de las rondas campesinas, pero nada de eso se está haciendo. Esperamos, pues, decisión por parte del Jefe de Estado. Muy bien, señora Keiko Fujimori, gracias por la conversación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.